Bienvenido a la Copa, a Tijuana, porque nos lo merecemos. Venga Tijuana, vamos por el campeonato. Vamos por nuestro primer campeonato. Primer título, ¿y cómo se siente? Orgulloso, orgulloso señores. Venga Mohamed, muchas gracias, muchas gracias Tijuana. Cholos, 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 cholos. ¿Qué van a ver hoy? En aviones sin boleto, con la ilusión. Bueno, perfecto. ¿Qué van a ver hoy? ¿Van a ver la Vuelta Olímpica acá? Vamos a ver nuestro primer triunfo. Nos vamos a traer la primera estrella. Mija, yo vengo con chamarra y todo, y tú mira bien destapada. ¿De veras el infierno es tan así? Claro, es muy caliente. ¿Desde Tijuana así o qué? Sí, desde Tijuana. ¿En qué vinieron? En avión. Ah, bueno, bien cómodos. Pero hay otra parte de la banda que se vino en autobús, ¿no? Sí, se vinieron. Creo que los que están hasta allá se vinieron en autobús. En autobús. No. Enseñale a la banda cómo traes tu cabello. Ahí está ya el Riasco Style y la X de Cholos. Cholos con todo, Cholos. Hacer historia hoy. El Riasco Style. Y así inicia esta gran final del balompié mexicano. Con toda esta gente que viene desde donde nace el país. Claro, donde empieza la patria, señores. Donde nace la patria. Tijuana 100%. Y desde aquí se van a llevar el trofeo hasta allá. Nos llevamos el campeonato de los diablos, cabrón. ¡Colos! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! Mazas Ingeniero Así como campeón definitivamente Es un gusto enorme obviamente el partido obviamente el equipo obviamente la gente, pero la mayor satisfacción para mí es ver a mi hijo realizado. Es usted un hombre de éxito en todos los ámbitos, pero triunfar en el fútbol, ver estos, sus jugadores, la gente, la ciudad de Tijuana. Precioso, es precioso. Me encantaría poder ver ahorita a Tijuana, como está ahí en el estadio, como está en el estadio, celebrando al igual que nosotros. Un detalle curioso, que fuera el título acá en el Estado de México. Sí, definitivamente. Qué bonito, qué bonito ganar en donde sea, pero bueno, nos tocó, nos tocó aquí en la capital, en donde vi mi primera luz. Y bueno, con muchísimo gusto. Yo les agradezco mucho a los presidentes municipales el apoyo que nos han dado. Y bueno, Carlos, el presidente municipal de Tijuana, inventó una frase muy bonita. Cuando subimos el año pasado, que decía ya Tijuana es de primera. Comprobamos otra vez, este es el año de Tijuana. Los Cholos ganaron de buenas, muy bonito juego, muy bonita temporada. Es el espíritu de Tijuana, de ganadores. Mexicali, ¿qué dice hoy? Que igual, desde luego, parte de ese, vive la misma fiesta. Así es, aunque es Tijuana, aquí estamos apoyando a nuestro alcalde, Carlos Bustamante, que igual es un triunfo para Baja California. Nos ponen a esto, nos ponen el mapa, a tan pocas temporadas de estar en la primera división. La verdad es un gran logro para Cholos, que gane el ingeniero Jorge Hank. Este, de veras, todo lo que ha hecho por el equipo y sobre todo, que Tijuana lo ponemos en alto. Muchas gracias. Felicidades por este triunfo y hágame la balona, arriba los de cabello largo. A fuerza, por supuesto. Siempre acércate por ahí en invierno y siempre estaré de cabello largo. Los dos vamos de cabello largo. Felicidades, ingeniero. Muchísimas gracias. Señor, acá de este lado, bueno, desde luego, el gobierno, toda la gente, ¿cómo se siente? ¿Qué le dice a la gente allá? Muy felices, muy felices. Es alcalde de Tijuana, soy alcalde de Ensenada. Venimos a respaldar a la afición de Baja California. Mi compadre Humberto Lepe de Mexicali también. Pancho Pérez Tejada de Mexicali, presidente municipal también de Mexicali. Todos unidos en torno a Jorge Hank Rohn y al equipo Cholos. Ahí estamos, Jamel. ¡Víctor! ¡Eh, cabrones! ¡Feliz, feliz, contento, disfrutando el momento. La verdad que es algo que no tiene explicación, pero la verdad, el trabajo y la humildad que tuvo este equipo para enfrentar cada uno de los partidos del campeonato, hoy se refleja con una medalla. Sí, felicidades, la verdad, Fer, sensacional, único. La gente lo vivió increíble en la tribuna. Sí, sí, también en Tijuana, también en Tijuana la gente, en el estadio, en casa, con la familia, lo vivió intensamente y ahorita vamos para allá para festejar. Pues enhorabuena, felicidades y a disfrutarlo muchísimo. Muchas gracias, Luz, a Tijuana. Ahí está, ahí está Arce, uno de los héroes. También, no, no, por acá. Ven, porque esto nadie te lo va a enseñar, vengan para acá. ¿Qué pasó? ¡Ya te vi! Ok. Vamos a seguir viendo a los campeones para ver. Ven para acá, Joshua, ven para acá. Sigue. Están aventando. Joshua, ven para acá. Ven para acá, porque además... ¡No! ¡Yoshua! ¡No! ¡No! ¡No, cabrones, no! ¡No! 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 ¡Y por qué atinó, Joshua! ¡No me cayó nada! Joshua, tú eres un hombre de historia. En este equipo has vivido diferentes campeonatos desde el inicio. ¡Sí! ¡Ah, claro! ¡Hasta para acá que no van a tirar! ¡Hasta para acá! ¡Hasta para acá que no sirve! ¡Ya no! Voy a seguir volteando para allá porque van a disparar. Digo, fue muy... Ahí está, mira. ¡Ah! ¡Ay! ¡Está frío! ¡No voy! ¡Otra vez, cabrón! Claro que sí, bueno. ¿Qué te digo? Es una cosa muy importante, ¿no? Para nosotros. El ser campeón de los héroes. ¡Oh! 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 Para la gente de donde ya me mojaron. Para toda la gente que no se es milenio, tío. Para toda la banda y felicidades. ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Ay, cabrón! ¡Ya me mojaron hasta las dos! ¡Véngase! Con imágenes de Miguel Ángel Sánchez. Desde Toluca, capital del Estado de México. En la gran final del balompié mexicano. Para la afición... ¡Adolfo Díaz! ¡Ya!